¡Uno, dos, tres, ¡vamos! El objetivo que se tiene es crear distracción Pero se desvió ese dron colocando la explosión Esta la sala vamos a controlar Por eso hay que llamar a este grupo de fans Que con su olor horrible los van a desmayar ¡Muchas gracias! ¿Pero usted quién es? ¡Yo estaba... ¡Me voy! Busquemos para allá a los chefs Hay que luchar Es el intentar, intentar, intentar Y abrazar Es el evitar un gran rompefamiliar Porque esta canción va a terminar ¡Vamos! ¡Vamos!